Me hubiese gustado seguir siendo niño, ausente de todo, sin ningún compromiso. O bien, seguramente sea usted preguntado, ¿qué es un niño? Los niños vienen en diferentes tamaños, pesos y colores. Se les encuentra donde quiera, encima, debajo, trepando, colgando, saltando. Los papás los adoran, las niñas los odian, las hermanas y hermanos mayores los toleran, los adultos los desconocen y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado y la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Un niño tiene el apetito de un conejo, la digestión de un traga espadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, el entusiasmo de una chinampina y cuando hace algo, tiene cinco dedos en cada mano. Le encantan los dulces, las navajas, la navidad, los libros con láminas, el chico de los vecinos, el campo, el agua, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los carros de bomberos. Le desagradan las visitas, la escuela, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas, los abrigos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más puede traer en el bolsillo un portaplumas oxidado, una fruta mordida, medio metro de cordel, dos caramelos, seis quintos, una onda, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un compartimiento secreto. Un niño es una criatura mágica. Usted puede cerrarle las puertas del cuarto donde guarda la herramienta, pero no puede cerrarle la puerta de su corazón. Puede apartarlo de su estudio, pero no puede apartarlo de su mente. Todo el poderío suyo se rinde ante él. Es su carcelero, su amo, su jefe. Él, un manojito de ruido, carita sucia, pero cuando usted regresa a casa con sus esperanzas y ambiciones hechas trizas, él puede remediarlo todo con dos palabras mágicas. Hola, papito. Por ello, todo el equipo de Radio Noticias de Peso les desea hoy a todos los niños muchas felicidades. Esta es una producción de Oscar Reyes Sánchez. En la voz le saluda Oscar Paz Serrano.